China y España se dieron la mano esta semana gracias a un encuentro celebrado en el edificio de la Convalesoncia entre el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, y el decano de la Facultad de Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. El profesor Liu Jian se desplazó hasta la sede del rectorado para conversar sobre un posible acuerdo de intercambio de estudiantes universitarios. En la reunión a la que también asistieron, entre otros, la vicerrectora de Relaciones Internacionales María Ángeles Esteban y la responsable del servicio de idiomas Pilar Candela, se tratarán diversos temas en un ambiente distendido, como el creciente interés que el idioma español está teniendo en China, lo que motiva a los estudiantes a salir fuera para perfeccionar sus conocimientos, como apuntó el profesor Jian. Muchos estudiantes quieren estudiar español porque, bueno, porque la cultura y luego también se provocan muy bien en el estado normal, con las relaciones cada vez más estrechas entre China y el mundo hispanohablante. También tienen mucho interés en salir, ¿no?, a pasar un cierto tiempo fuera en alguna universidad para reconocer la cultura, mejorar la lengua. El decano, que pertenece a una facultad con cerca de 300 alumnos estudiantes de español y portugués, se mostró abierto a favorecer la movilidad entre universitarios, a lo que contribuyeron las palabras del rector Covacho, quien habló de las ventajas de Murcia en comparación con las grandes ciudades. También comentó el interés con el que se siguen en España los cambios económicos del país más poblado del mundo. La nación china es muy importante en los próximos pases, digamos, muy importantes en los próximos 40, 50 años de la historia de la humanidad. Sabemos que ahora mismo China, igual que el resto del mundo, está pasando una fortísima crisis económica. Pero en cualquier caso, cuando se pase esta situación, lo que China representa, la fuerza económica, el potencial de habitantes. Es decir, Suez, evidentemente, junto con la India, es el país del siglo XXI. El encuentro finalizó con un intercambio de regalos entre rector y decano. Después, éste realizó una visita al campus de la Merced, así como a otros lugares de Murcia, donde permaneció cuatro días antes de viajar a Madrid. Más de 450 personas asistieron entre el 10 y el 13 de febrero al Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, que este año, en su edición número 31, tuvo su sede en la Universidad de Murcia. El evento contó con la presencia de investigadores de gran prestigio procedentes de países como Italia, Japón o Israel, que expusieron sus teorías después de la inauguración oficial que se llevó a cabo en el Paraninfo del Campus de la Merced. Velas Pellegrin, presidente del Comité Organizador y profesor de esta universidad, abrió el acto comentando los objetivos que se pretende alcanzar a lo largo de estas jornadas. Comentar la cooperación entre docentes e investigadores, los profesionales de la estadística pública y las empresas relacionadas con este año. Pellegrin comentó que serán más de 300 los trabajos que se presentarán y que cuentan con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Consejería de Economía. De parte de este organismo acudió Esther Ortiz, directora general de Economía, para quien la estadística resulta fundamental para entender la actual crisis. E incluso en la coyuntura actual que estamos viviendo, en la que por cuestionar se cuestiona hasta la veracidad de los datos estadísticos, es aún más necesario conocer al detalle y con profundidad los entresijos de la estadística oficial, para ser capaces de convertir los problemas en oportunidades y cambios y seguir avanzando. Para Ignacio García, presidente de la Sociedad Nacional de Estadística, esta disciplina goza de buena salud en nuestro país, algo en lo que estuvo de acuerdo el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, quien además negó que la continuidad de estos estudios pudo haberse afectada con el plan de Bolonia. Esto es una barbaridad. Desde luego a nosotros como equipo electoral y a mí, particularmente ni por un minuto se nos ha pasado por la cabeza suprimir facultades que en realidad suponen que son facultades con enorme cuajo, con enorme guste, son títulos antiguos, títulos que prestigian a las universidades. Yo estoy, como rector, estoy sumamente orgulloso de la facultad de matemáticas que tenemos, de sus grupos de investigación, del trabajo que se hace. En el Congreso, que se celebró junto con las Quintas Jornadas de Estadística Pública, se debatió acerca de temas como la evaluación integrada de la innovación y la tasa de paro en las comunidades autónomas. La Universidad de Murcia dará un paso adelante en el empleo de las nuevas tecnologías con la nueva versión de SUMA, el campus virtual de esta institución. La plataforma online incluye entre sus novedades una mejora en la navegación, gracias a una interfaz más usable y práctica, un sistema de gestión de noticias en el acceso inicial y la creación de nuevas herramientas en el espacio para docentes. Pilar Arnaiz, vicerectora de Innovación y Convergencia Europea, aseguró en la presentación de SUMA 2.0, celebrada en la sala de juntas del edificio de la Convalescencia, que ha sido el proceso de Bolonia el factor clave a la hora de realizar esta nueva versión. Una plataforma con 10 años podemos decir que es una eternidad, es prácticamente como un siglo, estaba ya algo soleta y era necesario cambiarla. Y esto se ha puesto en evidencia como mayor necesidad desde que en el año 2005-2006 la universidad empezara a realizar los proyectos de innovación. Los alumnos dispondrán en el nuevo campus virtual de un rincón independiente para compartir información, publicar anuncios o chatear. Y los profesores podrán consultar las tareas no presenciales a realizar por los alumnos por medio de una agenda. También podrán realizar exámenes en línea o comprobar el número de visitas. Asimismo, se publicarán las guías docentes de los nuevos títulos de grado. El vicerector de Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo Flores, recordó que esta universidad fue pionera en España en el uso de internet con fines educativos y comentó que con la evolución de esta plataforma se facilitará la labor docente y la comunicación entre alumnos y profesores. Va a servir para mejorar nuestras capacidades docentes, para mejorar el aprendizaje, para que los alumnos puedan tener un mayor rendimiento. Vamos a pasar de que el ordenador sea nuestra herramienta de trabajo, a que el ordenador sea el acceso a nuestra herramienta de trabajo, que es totalmente distinto. Para que la comunidad universitaria conozca las novedades de SUMA, los estudiantes podrán asistir a conferencias impartidas en todos los campus por ATICA, creadores del portal. Además, los docentes podrán participar en talleres formativos y se creará un grupo piloto de 30 profesores que comenzará a aprobar la nueva plataforma. SUMA 2.0 se implantará de forma definitiva en el mes de septiembre. Tres alumnas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia ganaron el pasado mes de octubre el primer concurso europeo de innovación en alimentos. El producto que desarrollaron, inédito en el mercado, es una bebida compuesta de leche de cabra y zumo de limón. Este logro fue el motivo de que el rector Cobacho recibiera al equipo, compuesto también por cinco profesores, en la sala rector Loustao, en la sede del rectorado. Ana María Paterna, Silvia Rovira y Ana María Sánchez comentaron a los medios de comunicación las características del producto y los motivos por los que el jurado del concurso Trofalia Europe 2008 lo eligió como vencedor, la textura, su fácil elaboración, lo que lo hace rentable y sus propiedades nutricionales. Otra cosa que tiene a favor este producto es que es sano y es una cosa que el consumidor actualmente está buscando. A base de productos muy saludables y muy fáciles y que sabemos lo que es, podemos tener una alimentación saludable y sumamente completa, además que está bueno, es otro punto a favor. Esta bebida es el resultado de seis meses de trabajo, en los que el equipo tuvo que esforzarse para controlar la acidez del limón y la textura del producto. José La Encina, uno de los coordinadores, contó cómo fueron seleccionados para participar y destacó el hecho de que los componentes de la bebida son típicos de la región de Murcia. Lo nuestro es que unía una cosa que después a mí resultó muy simpática, que era innovación pero tradición. Y qué más tradición en Murcia que la leche de cabra y el limón. Entonces, encontrando con un público como el francés, que es amante del limón y amante de la leche de cabra. Otro profesor, Eduardo Fernandini, habló acerca de su experiencia en el concurso que se celebró en París en el marco del Salón Internacional de la Alimentación. El nerviosismo, la preocupación, la sobrecarga, como yo siempre a los grupos les inculco, que no nos vamos a representar nosotros mismos, vamos a representar a la Universidad de Murcia y España. Y entonces vamos con toda esa carga añadida y eso tiene un valor impresionante porque a la hora de actuar, porque al final son actuaciones, eso es muy importante. El producto será patentado y ya hay varias empresas interesadas en ponerlo a la venta. Por otro lado, los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa asistieron a una charla informativa sobre SICUE, el programa de movilidad entre universidades españolas que promueve el servicio de relaciones internacionales. María Jesús Morillas, responsable de esta sección, resolvió a los estudiantes las dudas que tenían sobre el proceso. Comentó que el listado definitivo de admitidos se publicará el 16 de marzo, tras lo cual se podrá solicitar la beca Seneca del Ministerio de Ciencia e Innovación y que tiene una dotación de 500 euros al mes más una ayuda para el desplazamiento. Esta información puede ampliarse en la página web SICUE.um.es